Y seguimos cantando, gracias a ti mi Jesús, con el Ministerio de Alabanza, Agua Celestial Te amo Jehová mi Dios, porque tú eres mi protector, te amo Jehová mi Dios, porque tú eres mi protector En momentos de mi angustia, tú me ayudarás, en momentos de peligro, me protegerás En momentos de mi angustia, tú me ayudarás, en momentos de peligro, me protegerás Me protegerán Ayúdame Señor Para amarte Para adorarte Con todo mi corazón Ayúdame Señor Para amarte Para adorarte Con todo mi corazón La gloria sea el Padre La gloria sea el Hijo Y al Espíritu Santo Santo de Dios La gloria sea el Padre La gloria sea el Hijo Y al Espíritu Santo Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Te llamo Jehová mi Dios Porque tú eres mi protector Te llamo Jehová mi Dios Porque tú eres mi protector En un momento de mi angustia Tú me ayudarás En un momento de peligro Me protegerás En un momento de mi angustia Tú me ayudarás En un momento de peligro Me protegerás Me protegerás Me protegerás Me protegerás Ayúdame Señor Para amarte Para adorarte Con todo mi corazón La gloria sea el Padre La gloria sea el Padre La gloria sea el Hijo La gloria sea el Padre Y al Espíritu Santo Santo de Dios La gloria sea el Padre La gloria sea el Hijo Y al Espíritu Santo Santo de Dios Espíritu Santo de Dios La gloria sea al Padre, la gloria sea al Hijo Y al Espíritu Santo, Santo de Dios La gloria sea al Padre, la gloria sea al Hijo Y al Espíritu Santo, Santo de Dios Espíritu Santo de Dios